Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y en el video de ahora traemos un reto aquí en el río por primera vez Y viene algo difícil porque es de comer y el cato lo vamos a tener que poner acá que flote Obviamente que si se nos va a mover pero nosotros tenemos que buscar la manera de comernos el chulo Pero no de acabarlo, lo que vamos a echar a la mitad por lo menos Y si lo quieres jalar para donde vos, tienes que jalarlo con la boca siempre, no puedes usar nada más Entonces le vamos a echar acá el churro, tenemos la misma cantidad de churros La mitad o todo ustedes? La mitad por si se les cae rápido, que hayan dos oportunidades Ajá La mitad entonces? Ya vamos con la mitad No veo la cartera La mitad? Si La mitad Si Aquí la tenemos atrapa Vaya La mitad La mitad La mitad La mitad Es como el mío trae bien poquito Pero el resto es la que pierda Ahí lo vamos a echar aquí Que le ponemos 1,2,3 Aquí hay mucha Ay Esperen que mi pez Ay Me le va 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 Me le trae agua No No Guátalo La tuyo movió la pompita del flamso y le entró Como los churramos el de la nariz que es carozo pero como, la idea es que dices al hoja de primero si vamos a botarle y comete la otra mitad, ya perdiste una oportunidad ya te metió el agua ajá, tenés que regresar a tu lugar dale la otra oportunidad si, la otra por la otra mitad pues, si se te mete un poquito de agua ay, ajá, 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 ajá yo ya casi iba ganando mira si, yo seguí, pero creo que hubiera terminado y no, te dijimos pues que era la segunda oportunidad la otra mitad pues pues, yo hice todo bien Ahora si ya perdes, si, ni modo ni... Hay que tener cuidado Yo casi le meto a la vez Tienes que ir a Lalo para tu lugar Esperaste que no nos acomodes, disperso Tienes una lorilla Vamos a chocarlo, al chocarlo se mete el agua No puedo agarrar ninguna ya Trata de no chocar porque... Se le mete Llévenselo para arriba que ya lleva la corriente Mira, mira, mira No me lo dejes super bien No me lo dejes No me lo dejes Mira como que... Yo estoy buenísima también ¿Ya te va a ir? No me lo dejes No me lo dejes No me lo dejes Ya te va a ir No me lo dejes No me lo dejes No me lo dejes Vamos a lo dejes ya perdió yo no me quedaron ah bueno me metió pero ya solo dos pelaritas chiquitas igual en la primera y solo estos recomentos dando la ayuda voy a pensar en todo el centro ya no ahí está pero ya perdieron miren como este vieron casi termina pero yo tenía todavía y no había hecho la segunda oportunidad pero a las dos se les mojó entonces lo que vamos a hacer es definir este el segundo lugar y el tercero el segundo castigo el segundo castigo porque era la perdedora la perdedora entonces lo vamos a hacer aquí estoy retorchada yo ahora mismo el segundo tratemos de dejar iguales aquí hay cuatro ah 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 entonces por querer contratarlo una dos tres cuatro cinco cinco tengo yo tres cuatro cinco cuatro cuatro tres una cuatro cuatro y no sé y si me hace más cabe que está muy turbio el agua hace más acá que ahí no lleva más turbio aquí de allí a 1 2 3 no 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 un poco tarde yo me dio que esa partida pero tienes menos y yo tengo más el reto va a ser que van a tener que bailar ahorita acá en medio y hay mucha gente hay público así que va a estar algo así que tienen que hacer ahí un baile bien va mira un banco si bien rico hace vale le vas a dar dos dinero o que? dale Si va a ver bien Si va a ver bien ¿Vos? ¿Baila como? Cualquiera Dale Niki, dale ¿Pero como? Cualquiera que quieras hacer Un reggaeton Ya que ahí esta listo Es que miren Para girar Eso Eso Es que esta difícil para ver Aquí ve Para arriba Para abajo Eso Dale Dale una vuelta Para atrás Para abajo Para abajo Es que si Voy a andar inventando bailar aquí en el tronco ¡Ah! Vaya aquí sí Vaya Más abajo Más abajo Te haces Te haces Fue algo complicado Porque la verdad Es que en ese palo Te haces Te haces Ya voy a prender ese movimiento Voy a practicar Ya Puedo ahorita Puedo bajar así como bajo también Si yo puedo bajar así como bajo también Por el agua también Por el agua también Amigos vamos a ir dejando este video hasta acá Esperamos que les haya gustado esta dinámica No olviden de suscribirse Si son nuevos por acá Dale like Compartir y comentar Así que adiós Y que Dios los bendiga A ver No olviden de suscribirse Te haces Te haces